Hola, bienvenidos a PupiCreativo. El día de hoy te voy a enseñar a hacer unos calderos para este Halloween para salir a pedir dulces con la típica forma que es la típica de calabaza. Bueno, aquí en México se suele usar más la calabaza como un caldero para que te echen tus dulces. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son periódico para hacer cartapesta, un bol o un recipiente o un medio círculo, pegamento, pintura y un pincel, plástico autoadherible o papel film para cocina y un poquito de aceite, puede ser cualquier aceite. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de aceite y vamos a ponerle en todo nuestro recipiente aceite. Después de eso vamos a tomar un pedacito de plástico de cocinado papel film y vamos a cubrirlo en todo nuestro bowl, de esta manera y vamos a asegurarlo con cinta de cinta. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de pegamento sin diluir y vamos a ir poniendo pegamento y vamos a ir poniendo pedacitos de periódico que puedes cortar con la mano y vamos a darle entre 3 y 4 capas o hasta 5 capas. Y bueno, una vez que haya pasado un día, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar desmoldándolo. Primero vamos a retirar el molde del papel film y después vamos a retirar el papel film como le pusimos aceite, va a ser súper fácil. Ahora, con las tijeras le vamos a recortar el exceso de periódico que sobre. Y bueno, una vez que haya secado, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra pintura acrílica naranja y vamos a darle una capa. Como el naranja es un color un poquito oscuro, nada más vas a necesitar darle una capa o dos de pintura acrílica para que se cubra bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un plumón permanente y vamos a dibujarle la carita a nuestra calabaza. Ya después de eso lo puedes pintar con pintura acrílica y un pincel muy delgadito. Y bueno, ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar un poquito de pintura acrílica negra y vas a pintar por adentro para que dé ese efecto como de fondo, de vacío, de negro en la parte de adentro de nuestra calabaza. Ahora, por último vas a tomar un alambre, le vas a dar forma de medio círculo y vas a doblarle los extremos y los vas a pegar con silicón a la parte de la calabaza o incluso puedes pegarlo con cinta. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Esto es una idea súper padre para seguir a pedir dulces con un caldero reciclado hecho con material reciclados. Y bueno, si este video te gustó dale manita arriba. Comenta en la parte de aquí abajo que otros videos te gustaría ver en mi canal y que fue lo que más te gustó de este video. Suscríbete en la parte de aquí abajo si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.